Bueno, la clase de hoy, chicos, es una clase que a mí me sirvió bastante porque tuve que leer mucho de lo nuevo, espero poder transmitirles algo porque es bastante información y bastante compleja, y además son muchos los tumores que están abarcados en la clase, entonces bueno, la idea es que después de esta clase ustedes puedan, yo les voy a dejar artículos que puedan leer, así les fijan los conocimientos. La OMS, fíjense que desde 1979 que sacó la primera edición, periódicamente ha sacado estos libros que se llaman como el libro azul, le dicen, que clasifica a los tumores del sistema nervioso central. Desde esta primera edición hasta la cuarta, en el 2007, lo que hizo fue clasificar a los tumores del sistema nervioso teniendo en cuenta más que nada la histología, es decir, la morfología celular, a qué célula remedaba o se parecía, y el grado tumoral que después ahora los vamos a ver. En el 2016 sacó una nueva clasificación, que acá es donde incorpora, no solamente la parte morfológica, histológica y el grado que sigue estando vigente, sino que empieza a incorporar a la clasificación las alteraciones moleculares o genéticas de los tumores. Esto en parte se hizo porque lo que se veía es que los... Entonces lo que incorpora son las alteraciones moleculares o genéticas que tienen los tumores dentro de lo que es la clasificación, y esto un poco lo hacía porque había mucha variabilidad interobservador, es decir, ante una misma lesión a nivel histológico había un desacuerdo en un 30% aproximadamente de los casos, en que no se ponían de acuerdo a qué tipo o a qué estirpe tumoral correspondía, y por otro lado muchas veces se veía que tumores que tenían la misma histología tenían un comportamiento clínico y una respuesta al tratamiento y un pronóstico totalmente diferente. Entonces, como que había diferencias a pesar de que la morfología era similar. Entonces lo que hizo fue hacer esta clasificación, estos son básicamente los tumores del sistema nervioso central, que ahora vamos a ver algunos por supuesto, dentro de esta clase van a estar principalmente abarcados los que son intraaxiales, pero ven que por ejemplo acá en la clasificación de la OMS también están incluidos los meningiomas, tumores de la región cancelar, que tampoco son tema de lo que vamos a ver hoy. Bien, lo que plantean entonces con este nuevo tipo de estudio es hacer como un diagnóstico final integrado de tipo tumoral, teniendo en cuenta como una serie de etapas o estadios, o capas digamos. Primero lo que van a hacer es, obviamente con la biopsia se va a hacer una clasificación de listología del tumor, se lo va a clasificar en qué grado tumoral o grado de la OMS, que ahora lo voy a explicar, esa lesión pertenece. Y finalmente, si se puede, se va a obtener información molecular. En base a estos tres puntos, uno va a hacer un diagnóstico final integrado de qué lesión del sistema nervioso central se trata y por lo tanto va a poder hacer un pronóstico de esa lesión, va a poder establecer qué tratamiento va a requerir y demás. Acá por ejemplo hay un ejemplo, ¿no? Yo hago la biopsia, veo que histológicamente se corresponde con un glioma de tipo infiltrante, con hallazgos microscópicos oligodendrogliales, que corresponde a un grado 3 de la OMS, y cuando hago el estudio molecular veo que tiene una mutación de la enzima isocitrato deshidrogenasa, que ahora la vamos a ver, y una codelección del 1P19Q. Entonces, esto lo que hace es confirmar que se trata de un oligodendroglioma, anaplásico porque es un grado 3, ¿sí? Entonces tenemos que coincide la histología, porque nos daba que eran células de tipo oligodendrogliales, con lo molecular. A veces puede pasar que esto no coincida y ahí es donde pueden llegar a surgir algunos inconvenientes. Entonces, con estas dos cosas, con lo histológico y con lo morfológico, vamos a tener el fenotipo del tumor. Y con la información molecular lo que vamos a tener es el genotipo, que como dijimos pueden coincidir la mayor parte de las veces o no. ¿Qué pasa cuando no tengo la información molecular? ¿Qué es lo que plantea la OMS? Bueno, el tumor que no tiene posibilidad de hacer un estudio molecular se va a clasificar como NOS, ¿sí? O como no específico. Eso es lo que pasa, lo que yo hablaba con Aníbal, con la neurocirugía del hospital, que me decía que todos los tumores en el hospital a no poder hacerse el estudio molecular terminan siendo NOS, ¿sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, en este ejemplo, disculpen que voy a admitir... En este ejemplo, por ejemplo, sería un oligodendroglioma anaplásico NOS. Si yo no contara con la información molecular. Bien. Dicho esto, lo que hay que aclarar es que no es que no se tenga en cuenta la morfología o que la morfología no tenga ningún tipo de implicancia pronóstica a la hora de hacer algún diagnóstico. Por ejemplo, fíjense que si tengo un tumor histológicamente que corresponde a nuestro sintoma pilocítico, la sobrevida o el comportamiento de ese tumor, el pronóstico a largo plazo, es buenísimo. Ahora, si yo tengo histológicamente un tumor con un morfotipo celular de ileoblastoma, la sobrevida es mala, ¿sí? O sea, no es que no se condice, no que no se usa, pero bueno, obviamente todo lo que es molecular es mucho más específico. Acá están los grados que decíamos, que lo primero que hacemos es mirar la histología, después veíamos qué grado tumoral es, y a esto se refiere. La OMS clasifica los tumores del sistema nervioso central según el potencial maligno y según el comportamiento celular en 4 grados, siendo el grado 1 el más indolente, el de menor potencial proliferativo, con menores cambios mitóticos y demás, que suelen ser tumores circunscriptos, y en los cuales si uno hiciera una excéresis completa de la lesión, el pronóstico sería excelente y podríamos casi hablar de que el paciente estaría curado. El grado 2 ya empieza a tener un potencial proliferativo, sigue siendo bajo, pero ya empieza a tener como capacidad o características de infiltración, puede tener recurrencia y estos son tumores que pueden ir progresando a otros de mayor grado de agresividad o de malignidad. El grado 3 ya empezamos a ver evidencias histológicas de malignidad más franca, con efectividades nucleares, con mitosis alta, y el grado 4 que es el grado mayor, ya vemos además de esto que hay necrosis y neongiogénesis, proliferación microvascular. Estos tumores son los que van a tener un comportamiento clínico más agresivo, que van a tener una progresión rápida, que van a recurrir a pesar del tratamiento y que van a tener alta mortalidad. Y por ejemplo este es el típico ejemplo del gliolastoma multiforme. A pesar de esto, estos tumores responden relativamente bien a la quimioterapia, precisamente por esto, porque son células que están continuamente en replicación, pero bueno, el pronóstico general es malísimo. Y obviamente, generalmente no llegan a poder estirparse quirúrgicamente en forma completa y demás. Bueno, vamos a ir viendo algunas, estas son todas las opciones que tenemos de tumores del sistema nervioso central según la nueva clasificación, vamos a ir viéndolos de A1. Vamos a empezar por los tumores difusos, astrocíticos y oligodendrogliales. ¿Por qué digo difusos o infiltrantes? También se llaman porque va a haber otros, que son los localizados, que son los grados bajos de la OMS, que van a tener otro comportamiento y que los vamos a ver por separado. Los gliomas infiltrantes difusos básicamente incluyen el astrocítoma, que puede ser difuso o anaplásico, el difuso es el grado 2 de la OMS, el anaplásico es el grado 3, el glioblastoma multiforme, el oligodendroglioma, que también puede ser difuso o anaplásico, y el glioma difuso de la línea media, que era el que antes llamábamos glioma del tronco, que ese por ahí no voy a hablar tanto hoy. Acuérdense que para clasificar hoy por hoy todas estas lesiones, lo que vamos a tener en cuenta era el comportamiento o las alteraciones moleculares que tenía, además de obviamente la parte histológica y la parte del grado tumoral. Esto parece bastante complejo, pero bueno, básicamente en los tumores estos, astrocíticos, o en los gliomas, perdón, en los gliomas infiltrantes, la principal enzima que vamos a evaluar es la IDH o isocitrato deshidrogenasa. Vamos a ver que independientemente del tipo histológico, de que sea un astrocítoma o un oligodendroglioma, lo que vamos a hacer es evaluar esta enzima. Si esta enzima está mutada, estos tumores se van a llamar IDH mutados, y se va a pasar a evaluar otras alteraciones. La más conocida y la que más relevancia le vamos a dar hoy es a esta co-de lesión. Entre el cromosoma, es una traslocación que hay entre la región centroamérica del cromosoma 1 y 19. Se llama co-de lesión 1P19Q. Cuando tienen estos tumores que histológicamente eran astrocíticos, digamos gliomas, que tenían la mutación en esta enzima, que es la isocitrato deshidrogenasa, y además tienen esta co-de lesión 1P19Q, estos tumores se clasifican como oligodendroglioma. Fíjense que sí o sí, para que tenga la co-de lesión, antes tiene que tener esta mutación de la IDH. O sea, necesariamente tiene que estar mutada esta enzima para después tener la co-de lesión. Y estos tumores se clasifican como oligodendroglioma. Vamos a ir viendo algunas cosas entonces. Entonces, los tumores estos que tienen la mutación en esta enzima, en la isocitrato deshidrogenasa, son tumores que en general se van a asociar a un comportamiento biológico menos agresivo y van a tener mayor sobrevida global. Otra cosa que está en estudio como posible biomarcador por imágenes es como acumulan este 2-hidroxiglutarato, esto podría ser detectable en espectroscopía y nosotros podríamos predecir esta mutación por el aumento o el pico en el 2-hidroxiglutarato. Entonces, si tienen la mutación, tienen un comportamiento menos agresivo. Esto vale aclarar que es independiente del grado tumoral. Yo puedo tener un astrocitoma que sea un grado 3 de la OMS y si tiene la mutación va a tener mejor comportamiento que por ahí uno que no la tenga y sea un grado tumoral menor. Por ejemplo, un astrocitoma grado 2, pero que no tenga la mutación en esta enzima. Entonces ya esto es un factor pronóstico. Que tengan la mutación IDH, hacen que tengan mejor pronóstico y que tal vez tengan mejor respuesta al tratamiento. Bien, entonces, si además de tener esta mutación en esta enzima, tienen la codelección 1P19Q, estos serían marcadores de oligodendroglioma y dentro de todos son los que mejor pronóstico tienen y mayor respuesta a la quimio y radioterapia. Entonces ya de por sí dijimos, tienen la mutación IDH, mejor pronóstico, un comportamiento menos agresivo. Tienen además la codelección 1P19Q, bueno, listo. Es un oligodendroglioma y ese tumor, yo sé que va a tener respuesta a la quimioterapia específica y a la radioterapia, entonces va a andar bien ese paciente. O mejor en realidad que el otro. Bien, ¿y qué pasa en los que no tienen esta mutación? Ya sean astrocitoma, oligodendroglioma, o cuando tienen una histología de glioblastoma. Si no lo tienen, estos son los que peor pronóstico tienen y acuérdense que esto es independiente del grado tumoral. ¿Sí? Ahí, esperen que bonito. Bien. ¿Hasta acá quedó un poquito claro esto? ¿Quedó algo claro? Bien, en gliomas entonces estudio la mutación de la enzima y su acetato de cirrogenasa, si está mutada ya tengo como algo a favor de que es de mejor pronóstico, sean en los tumores de menor grado o en el glioblastoma pasa exactamente lo mismo, el glioblastoma IDH mutado tiene mucho mejor pronóstico que el que no lo tiene, el que no lo tiene se llama wild type, lo van a ver así. Y si tengo la co-de lesión, además de la mutación, ya es diagnóstico de oligodendroglioma y son los que mejor respuesta al tratamiento van a ver. Bien. Sí. Esperen que voy a pasar. Bien. Entonces, en base a esto, se clasifican los tumores liales, digamos, de infiltrantes en estos tipos. ¿Sí? El astrocitoma puede ser difuso cuando es grado 2 de la OMS, puede ser difuso con mutación de la IDH, sin mutación de la IDH, o si no tengo la información molecular, es un astrocitoma difuso en EOS. Lo mismo va a pasar si yo tengo un grado 3 de la OMS, va a ser un astrocitoma anaplástico, con o sin mutación de la IDH, o sin información en EOS. El oligodendroglioma, acuérdense que sí o sí tiene las dos cosas, tiene la mutación de la IDH y la co-de lesión, si no tengo la información sería un oligodendroglioma en EOS, y cuando es un grado 3 de la OMS, es un oligodendroglioma anaplásico con todas estas características. Bien, desde la imagen lo que se intentó, bueno, hasta acá es, tengo toda esta información, es molecular, histológica, hasta acá no entramos mucho en juego nosotros, pero lo que se intentó es ver si había algún biomarcador, por imágenes, que pudiera predecir qué tipo, si tenía o no la mutación IDH, si los podía, según algún hallazgo imaginológico, agrupar yo el tumor dentro de algún subtipo molecular. Y uno de los que se estudió es esto, el mismatch entre el T2 y el FLIR. Esto es importante decir que únicamente se va a hacer en tumores que tengan hiperintensidad homogénea en T2, si yo tengo áreas de necrosis, calcificaciones, no me va a servir. O sea, yo tengo que ver el tumor en el T2 homogéneamente hiperintenso. Si yo veo en el T2 el tumor homogéneamente hiperintenso, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a mirar el FLIR. ¿Cuándo hay mismatch? Cuando en el FLIR yo veo que el tumor tiene un centro o un comportamiento más hipointenso, con un anillo periférico de mayor señal. Si yo veo esto, hiperintensidad homogénea en el T2 e hipointensidad con un halo, digamos, de mayor intensidad de señal en el FLIR, digo que tiene un mismatch T2 FLIR. ¿Y qué me indicaría esto? Que probablemente este tumor sea un astrositoma con una mutación IDH, pero sin co-de lesión. O sea, no del tipo oligodendroglioma. Pero sí tengo la mutación IDH, que eso dijimos que estos tumores que tenían esta mutación tenían mejor pronóstico. O sea que sería algo que estaría bueno o importante para decir. Fíjense, acá tenemos el T1 sin contraste y el T1 con contraste, la lesión no realzaba, se veía hipointensis, una lesión localizada a nivel del lóbulo temporal, cortical y con compromiso de la sustancia blanca subcortical. Bien, entonces correspondería a esto, un astrositoma difuso con mutación IDH, pero sin co-de lesión. Bien, y acá tenemos ejemplos. Los que están en el recuadro violeta son todos ejemplos de mismatch T2 FLIR. Veo una lesión homogéneamente hiperintensa en T2, con una caída de la señal o con una menor señal en el FLIR, y ese anillo o ese halo de mayor intensidad de señal, fíjense que entre todos estos vemos lo mismo. Y del otro lado vemos cuando no tienen ese mismatch, que por ahí son lesiones que son hiperintensas en el T2, pero que las miro en el FLIR y también son hiperintensas. Bien, ¿qué significancia tiene esto? Que yo dije, si yo veo este mismatch, digo, bueno, sí, esto es un glioma de bajo grado, IDH mutado y sin co-de lesión. Ahora, si yo no veo el mismatch, puede ser cualquier cosa. ¿Se entiende? O sea, verlo me dice, bueno, me inclina a pensar que probablemente se trate de un astrocitoma IDH mutado sin co-de lesión. Ahora, si no lo tengo, puede ser cualquiera de los otros que fuimos viendo. Puede tener la mutación en la enzima sin co-de lesión, puede tener mutada la enzima con co-de lesión, o puede no tenerla mutada. Entonces, resumiendo, esto sería un biomarcador o resonancia que es altamente predictivo para este subtipo molecular de glioma IDH mutado 5 de lesión 1P y 19Q, con un valor predictivo positivo del 100%. Si yo lo veo, es que este tumor tiene esa característica molecular. Esto lo que me permitiría es diferenciar los gliomas que tienen la mutación de los que no lo tienen, y en base a eso, hacer una correlación clínica y seleccionar un tratamiento. Dijimos que los IDH mutados tienen mejor pronóstico, entonces yo por ahí podría predecir ese pronóstico. Bien, la especificidad es alta, pero la sensibilidad no es tan alta, ¿sí? Bien, de acá no mucho más. ¿Esto quedó claro? ¿Cuándo se ve el...? Una preguntita, ¿qué es eso? Entonces si tengo el mismatch, T2 FLIR, si lo tengo, ya sé que es un glioma de bajo grado, con IDH mutados, 5 de lesión. Pero también puede existir ese tumor que no tenga el mismatch. Exactamente. O sea, si vos lo ves, ya sabés decir, bueno, pero es lo que es. Se trata de esto. Si no lo ves, puede ser cualquier cosa. Por eso el valor predictivo positivo es del 100%. Si yo lo veo, bueno, se trata de este tipo de tumor. Si no lo veo, no puedo asegurar nada. Puede ser cualquiera de los otros. Bien. Eso también es cuestionado, ¿no? Claramente, qué sé yo, no sé, se me planteó el año pasado, lo vi, se ve clarísimo cuando se ve, lo informé así, y yo digo, ¿estoy informando esto? Y me sentía, lo vi con él, y bueno, ahí me gusta no está. Le informamos, pusimos que, teniendo en cuenta la nueva clasificación de la OMS, este hallazgo podía sugerir un glioma de bajo grado y de IDH mutados, 5 de lesión, y después dije, soy un fantasma. Pero bueno, qué sé yo, no sé, habría que ver si ellos, teniendo este dato, si les sirve para algo en la práctica clínica, o si después al no poder hacer el estudio molecular del tumor, por ahí no les aporta demasiado. Pero bueno, hay que saber lo que existe, mírenlo, se ve, si se ve, entonces es un glioma de bajo grado, IDH mutado, 5 de lesión, o sea, no correspondería al tipo de oligo de androglioma. Y yo creo que ya eso también es pronóstico, porque si vos le estás diciendo, no es un oligo de androglioma, le estás diciendo, porque dijimos que los oligo de androglioma eran los que mejor pronóstico y mejor respuesta al tratamiento tienen, entonces estamos diciendo, bueno, por ahí no sé si es IDH mutado o no, pero tampoco tiene buen, no es el de mejor pronóstico dentro de los gliomas. Bueno, ahora sí vamos a ir viendo, por ahí algunos, acá salimos un poco de lo que es lo molecular y vamos a ir viendo algunos ejemplos de estos gliomas difusos. Acá tenemos el astrositoma, que es, bueno, dentro de estos tumores gliales, acuérdense que la mayoría se presentan con convulsiones, la localización suele ser, en los hemisferios cerebrales, principalmente a nivel del lóbulo frontal, tienden a comprometer la corteza y la sustancia blanca subcortical, son bastante circuncriptos, bastante bien delimitados, tienden a ser también bastante homogéneos los astrositomas, con señal alta en el FLIR, como ven acá, con señal baja en el T1, no suelen restringir, ni suelen realzar, acuérdense que esas dos características son más de los tumores de alto grado, y entonces estos, por ahí con el contraste, no van a tener demasiada modificación, pueden generar efecto de masa, pero no suelen asociarse a edema significativo, y acá tenemos dos ejemplos, este es un astrositoma difuso, grado 2 de la OMS, con una mutación IDH, y este es un astrositoma anaplásico, también con mutación IDH, pero de un grado tumoral mayor, pero fíjense que son lesiones circunscriptas, sin edema prácticamente, y sin reales. El oligodendroglioma tiende a tener por ahí más heterogeneidad, pueden calcificar, recuerden que también los astrositomas pueden clasificar, y al ser más frecuentes los astrositomas, supuestamente vemos más calcificaciones en astrositomas que en oligodendrogliomas, no porque el tumor en sí calcifique más, sino por la frecuencia que tiene, o por la mayor frecuencia que tiene. Entonces en la tomografía vamos a ver una lesión tumoral, con bordes, esto por ahí lo que tiene es que el margen es más impreciso, el límite es más impreciso, son como más infiltrantes, entonces vamos a ver una lesión que tal vez nos cueste más definirla, con calcificaciones, con heterogeneidad, fíjense esto es un T2, vemos que la lesión es mucho más difusa, más imprecisa, hasta puede ser que tenga algo de edema, en la secuencia de agrede vemos las calcificaciones como cae la señal, también pueden tener sangrado, con el contraste es variable el comportamiento, al igual que los astrositomas, pero no tienden a realzar demasiado. Esto es otro ejemplo, fíjense que yo les mostraba hoy que los astrositomas suelen tener un margen más delimitado, esto es como más infiltrativo el margen, pero bueno, son lesiones hiperintestas también que comprometen la corteza y la sustancia blanca, hiperintensas en T2, hipointensas en T1, sin restricción, esto es un ADC, fíjense que en el ADC se ve bastante alta la intensidad de señal, si bien no restringen, los oligodendrogliomas tienden a tener valores de ADC mayores, digamos, que los astrositomas, pero bueno, no hay restricción, hay puntos de corte en el valor de ADC, o sea, hay un estudio que es cuantitativo del ADC, pero bueno, si uno compara la difusión con el ADC no hay restricción evidente. Bien, en cuanto a los glioblastomas que ya serían los grados 4 de la OMS, también pueden tener mutación en la IDH o no tenerla, ¿sí? La gran mayoría son estos que se llaman IDH wild type, que son los que no están mutados, que serían los que antes conocíamos como el glioblastoma primario, el que se formaba de nuevo. representan más o menos el 90 al 95% de los glioblastomas, se dan en gente más grande, ¿sí? Generalmente después de los 55 años. Ay, me estoy quedando yo sin tiempo. Bien, y la sobrevida y el pronóstico es mucho, acuérdense que siempre que esté esta enzima no esté mutada, la sobrevida, el pronóstico es peor. Lo mismo pasa en los glioblastomas. Cuando tienen los glioblastomas con esta mutación en esta enzima, con la IDH mutada, son en general los glioblastomas que aparecen por desdiferenciación de un glioma de menor grado, ¿sí? Representan menos del 10% de los casos, se dan gente de menor edad, ¿sí? Fíjense que el promedio o la media es de 44 años y el pronóstico es bastante mejor, ¿sí? Responden mejor al tratamiento, fíjense que en este caso tenían una media de entre 10 meses y 15 meses de sobrevida y en el caso de cuando tienen la mutación de IDH alcanzan, fíjense, entre 2 años y casi 3 años, ¿sí? La localización, al igual que los astrocitomas o los gliomas mejorados en el caso de los glioblastomas con IDH mutados también es frontal. Y en las imágenes también intentaron establecer a ver si podíamos diferenciar los glioblastomas con IDH mutados de los wild types y lo que se dice es que en general los que no tienen la mutación IDH tienden a tener como una perifería, una cortical heterogénea, engrosada, con realce, que eso se corresponde con la neovascularización, con infiltración más allá de lo que se ve, o sea, esto es edema pero en parte también es infiltración del tumor de la sustancia blanca, entonces tienden a ser como más heterogéneos y a tener un centro necrótico, ¿sí? Esto supuestamente era como más característico de los glioblastomas IDH wild types, mientras que los IDH mutados tendían a tener localización más hacia los óvulos frontales, ser un poquito más circunscriptos, tener un realce heterogéneo con áreas sin realce, pero bueno, en teoría no tendrían este centro necrótico tan definido, pero bueno, claramente tampoco es categórica en la imagen, ¿no? Esto es otro glioblastoma IDH wild types que dijimos que eran los que se formaban de nuevo, que aparecían en gente más grande, que se localizaban más hacia los óvulos temporales, y fíjense esto, ven, tienen todo el centro necrótico, el realce, es periférico, sí se asocian a mucho edema que condiciona efecto de masa, fíjense acá cómo está comprimiendo el ventrículo, desplazando la línea media, y recuerden que en difusión, esto en este caso igual es una de C, pero la restricción sería del área sólida, de lo que realza el centro necrótico, no restringe, entonces si ven restricción va a ser de la porción sólida del tumor. Eso sería como la diferencia de por ejemplo de un obseso bacteriano que restringe el centro y no la cápsula. Y otra cosa que recuerden es que el glioblastoma multiforme infiltra la sustancia blanca y se va diseminando a través de los tractos de una sustancia blanca y es una de las que puede cruzar la línea media por infiltración del cuerpo calloso, fíjense que es una lesión muy heterogénea que cruza la línea media que tiene necrosis central y este es el aspecto que por ahí conocemos como en alas de mariposa. ¿Qué otras lesiones pueden cruzar la línea media? Los linfomas principalmente es el primer diagnóstico diferencial que se nos tiene que venir a la cabeza tal vez el linfoma tiende a ser un poquito más homogéneo no tan heterogéneo como el glioblastoma o con la necrosis por radiación después de un tratamiento porque la necrosis también puede verse atravesando la línea media algunas metástasis los meningiomas pero bueno por supuesto el meningioma lo vamos a ver como una lesión extraxial y los quistes epidermoides que no van a tener este comportamiento ni este aspecto tan agresivo bien siguiendo hasta acá teníamos los tumores difusos astrocíticos y oligodendrogliales ahora vamos a ver otros tumores astrocíticos estos tumores son los que antes se clasificaban como localizados son grados tumorales bajos de la OMS fíjense que tenemos grado 1 grado 2 y grado 1 e incluyen al astrocitoma pilocítico el santo astrocitoma pleomórfico y al astrocitoma subependimario de células gigantes el astrocitoma pilocítico es un tumor que es muy frecuente en niños con un pico de incidencia más o menos entre los 9 y los 10 años generalmente se ubica en la fosa posterior en el cerebelo como vemos en la imagen son lesiones sólidoquísticas es una lesión quística con un área sólida o un nódulo mural generalmente se localizan hacia uno de los hemisferios no son tan centrales como lo va a ser el médulo del astómago que vamos a ver más adelante o el ependimoma estos están más lateralizados tiende a realzar ese nódulo que vemos no se asocian a edema recuerden que esto es un grado 1 de la OMS y esto hicieron una exéresis completa de la lesión el pronóstico es buenísimo bien y en adultos cuando vemos este tipo de astrocitomas por ahí no tienen este comportamiento sólidoquístico tienden a ser más supratentoriales en la vía óptica en el hipotálamo por ejemplo el idioma del nervio óptico es este tipo de astrocitoma y se asocian a la neurofibromatosis de tipo 1 esto siempre que se ve en adultos pero recuerden como carácter lo principal es que tienden a aparecer en niños y tienden a aparecer en el cerebro acá tenemos el mismo paciente el ejemplo pero en la resonancia fíjense en el T1 es una lesión quística con un área o una región sólida lo mismo en el T2 lo importante es que este nódulo o esta región sólida realza y fíjense que está lateralizado esto comprime genera un poco de efecto de masa sobre el cuarto ventrículo entonces se puede asociar también a hidrocefalia dentro de los tumores astrocíticos localizados también está el santo astrocitoma pleomórfico este tumor aparece generalmente en adultos jóvenes la manifestación principal es como crisis convulsivas muchas veces según el tamaño hasta pueden ser hallazgos también son tumores sólidoquísticos pero estos son supratentoriales la localización principal es a nivel de los lóbulos temporales y al tener un compromiso de la corteza es por esto que clínicamente dan convulsiones resistentes al tratamiento médico al estar tan en contacto con la corteza estos tumores también pueden terminar condicionando un compromiso si uno busca en el hueso como remodelación o compromiso del hueso adyacente y fíjense que se ve una lesión quística con un área sólida esto es bastante parecido al que vimos anterior nada más que es supratentorial sólidoquística con realce intenso de la porción sólida y sin realce tal vez o con un realce mínimo de la pared del quí acá vemos otro ejemplo en tomografía a veces esa porción sólida puede calcificar como es el caso que vemos en esta imagen y bueno el importante es esto ¿con qué tendríamos que hacer diagnóstico diferencial? con el gangliolioma y el gangliocitoma que es un tumor neural que ahora vamos a ver con el astrocitoma pilocítico pero recuerden que el astrocitoma pilocítico se da en otro grupo etario y más frecuentemente a nivel del cerebelo con el hemangioblastoma también sería otra que por ahí no puse ahí que también es una lesión quística con un nódulo neural bien y el último de los tumores astrocíticos localizados es el astrocitoma subependimario de células gigantes este es otro tumor grado 1 de la OMS suele aparecer próximo al agujero de monro en el ventrículo lateral aparece en pacientes que tienen esclerosis tuberosa entonces yo debería ir a buscar algún otro estigma a nivel del sistema nervioso central compatible con esta enfermedad estos suelen originarse a partir de una degeneración o progresión si se quiere de los nódulos subependimarios que vemos en la esclerosis tuberosa y se dice como diferenciación que por ahí cuando miden ya más de un centímetro estos nódulos ya estaríamos con mayor probabilidad de que se trate de un astrocitoma de células gigantes pueden calcificar realzan en forma intensa la localización está típica próxima a los agujeros de monro desplazando el septum y fíjense que en este T2 lo que vemos son los túberes corticales bien característicos de la esclerosis tuberosa o sea ir a buscar además de la lesión otros hallazgos a nivel del sistema nervioso central de esta enfermedad otra lesión muy similar bastante intensa en el T1 ligeramente hiperintensa en T2 y en FLIR con realce fíjense que son lesiones bastante homogéneas que desplazan el septum y cuando tienen tamaño gran tamaño lo que pueden también es conducir a obstrucción de la circulación del flujo cefalorraquidio e hidrocefal un ejemplo más fíjense que acá vemos la lesión intraventricular y los túberes corticales y algún nodulito subependimario todo compatible con esclerosis tuberosa bien diagnósticos diferenciales se me va a cortar así que con esta la paro después de esta con todas las lesiones que sean intraventriculares el subependimoma puede aparecer tanto en las atas frontales de los ventrículos laterales como en el cuarto ventrículo generalmente se dan adultos de mayor edad y no realzan tanto vieron que está realzado mucho el subependimoma no tiende a tener muchos reales el neurositoma central se dan adultos jóvenes tienden a ser mucho más efectivos